hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy ilu si de algo hablamos en este canal en reiteradas oportunidades ha sido sobre el nepotismo no las personas que utilizan su puesto su muy bonito cargo de en el gobierno o en cualquier área lo utilizan para meter a personas que realmente no deberían de ocupar ciertos cargos personas que no merecen el puesto pues ya sea porque su profesión así no se lo permite o ya sea porque su capacidad o su experiencia así no se lo permiten no deberían de ocupar ese cargo y de eso hemos hablado bastante en este canal el día de hoy vamos a hablar sobre algo similar pero bastante más grave pues resulta de que el señor morales ha justificado el caso de un clan familiar ustedes ya conocerán a lo que es esta denuncia que se hizo hace bastante tiempo a algo de tres semanas donde denuncian que una diputada valeria silva quien en reiteradas oportunidades ha defendido a capa y espada al señor evo morales saima y ahora creo que entendemos bastante mejor el por qué lo hace a ella se le denunciaba de que tiene un clan familiar trabajando en instituciones públicas obviamente en un clan familiar ajeno a su familia de ella sino precisamente de su familia vamos a releer esta noticia eduardo león ex defensa de gabriela zapata denunció hoy que familiares de la diputada del movimiento socialismo valeria silva trabajan en cargos jerárquicos en instituciones públicas la familia de valeria silva fungirían como autoridades dentro del ejecutivo lo cual emerge de una denuncia de la asociación departamental de producciones de productores de coca adep coca que manifestó que mientras se da un trato discrecional a uno se da un trato de privilegios a otros más allá de que de que se diga que todos los familiares como dicen los de gobierno pueden trabajar donde quieran esto no emerge en una influencia directa con su esto emerge de una influencia directa en su condición de autoridad para poder lograr una ventaja indebida básicamente el uso indebido de influencias no que es por lo que se le acusaba a gabriela zapata y por lo que se le se la penalizó no se la castigó con con una pena bien resulta de que el señor moral es el magnífico presidente gran líder el el que solamente nace una vez cada mil años y el que si se va de la presidencia el sol se va a esconder y la luna se va a escapar dijo lo siguiente nos iluminó con unas palabras sabias dignas de él el señor morales justifica cargos de familiares de la diputada valeria silva en el gobierno todos tienen derecho al trabajo es lo que dijo él al menos seis autoridades del oficialismo han denunciado han sido denunciadas por el presunto uso de puestos de poder para poder para poner a familiares en cargos públicos y eso es algo que hemos venido leyendo en este canal en varias oportunidades el presidente vamos evo brailes justificó este martes que los familiares de la diputada oficialista valeria silva ocupen cargos jerárquicos en instituciones públicas indicó que las acusaciones se hacen sólo para desgastar a la también candidata a la diputada a una diputación para los comicios generales de octubre para de verdad para desgastar desgastar yo creo que desgastar es lo que hace los es lo que hacen los masistas para con el señor carlos mesa eso es desgastar desgastar es lo que han hecho con la periodista maria pando eso ha sido desgastar desgastar es lo que está ocurriendo ahora mismo o que lo que le está ocurriendo ahora mismo al señor franklin de abdep coca que está en la cárcel de manera preventiva durante ya casi más de un año sin pruebas o teniendo pruebas dicen que tienen pruebas pero las pruebas que ellos supuestamente tienen son unas conversaciones en whatsapp y en facebook pero creo que eso no meritaba tanto tanto tiempo de cárcel preventiva sin embargo vemos a una persona que estaba en completa flagrancia de un delito que es fraude electoral que fue y se presentó de manera voluntaria y nadie la detuvo pese a que ese delito fue encontrado con pruebas en vídeo y bueno quién soy yo para para opinar sobre eso no adiós ok todos tienen derecho a trabajar no porque uno es diputada presidenta vicepresidente no tiene derecho a trabajar una cosa es nepotismo y está totalmente prohibido manifiesto morales en conferencia de prensa según datos de la contraloría el padre de la legisladora óscar silva es jefe de la comunicación de la agencia nacional de hidrocarburos su esposo joaquín rodas es director general de unidad de coordinación de programas y proyectos presidente del ministerio de economía la madre de silva liriana guzmán trabaja en el ministerio de defensa y sus hermanos ocupan cargos en la contraloría general del estado el banco unión y el ministerio de relaciones exteriores básicamente se están dando una bonita vida no gozando de un muy apetitoso sueldo que obviamente están ahí porque porque pueden porque pueden otros casos en el actual régimen las denuncias apuntan hasta el momento al menos seis autoridades que han colado a sus familiares en cargos públicos sobre el caso de maría de valeria silva morales dijo que tiene derecho a trabajar y que él no tiene por qué estar investigando no tiene por qué estar investigando pero si se demuestra el nepotismo está prohibido si se demuestra si no se demuestra siga trabajando siga trabajando señor o señora que incumple la ley si se le pilla ahí se jode si se le pilla ahí se iba a la cárcel o se le inicia un proceso si no se le pilla siga trabajando usted tranquilo no pasa nada porque yo evo morales no voy a investigar no porque lo voy a investigar yo no no lo voy a investigar pero si se demuestra que hay nepotismo ahí si te jodes si no usted tranquila vaya meta a su familia hágalo remarcó que la denuncia contra silva pretende hacer escándalo para desgastar a esa candidata para darle mala imagen a una compañera dijo que no es sencillo proyectar líderes jóvenes más aún mujeres que por ser mujeres y joven tienen doble delito oh vaya mujer y joven no mujer y joven le recuerdo al señor varales de que usted o el masismo tiene a una candidata diputada que ni siquiera ha terminado el colegio ni siquiera ha salido bachiller así que mujer y joven si tienen ahí delito no es ser mujer yo creo que delito es la incapacidad bueno delito no una falta grave una falta grave una persona que tiene cierta incapacidad y que al mismo tiempo tiene un cargo elevado en la jerarquía política me parece que eso es un doble delito y que está ahí únicamente por muñeca en bolivia le decimos muñeca a personas que no tienen que estar en un puesto o en un cargo elevado pues fue puesto ahí por obra y gracia de algún familiar en la cúpula más elevada de de la política evo morales recordó casos del neoliberalismo bien el mandatario recordó que en el pasado en gestiones anteriores los gobiernos neoliberales de turno también colocaban a sus familiares en distintos cargos recordar que el expresidente jaime pasado mora sus hijos fueron diputados después de que fue presidente su hermana era dueña del palacio de gobierno sobre el expresidente gonzalo sánchez del sado calificó a su yerno de dueño del palacio de gobierno dijo que su hija fue diputada en un tiempo su hermano fue contralor del estado todo en familia remarcó el señor morales respecto a la al político manfred reyes villa aliado del presidente expresidente gonzalo sánchez del sada indicó que su hermano fue ministro de los dos partidos salía un presidente acá y acababa y otra vez negociando por si acaso yo no hago eso no hago eso pero hace poco dijo el señor morales de que no iba a investigar y que si se demuestra el nepotismo vas preso no pero si no no se demuestra tienes luz verde siga sigue avanzando nunca voy a hacer eso pero no por eso la familia no tiene derecho a trabajar a ver el señor morales parece que se ha olvidado de que su ex pareja gabriela zapata ha tenido un cargo muy muy codiciado se ha olvidado de que también su creo que es era su cuñada nemesia chacoyo no estoy seguro si era su cuñada si alguien lo sabe puede confirmármelo ella también ha tenido un cargo muy privilegiado que pasa señor morales usted pierde la memoria de manera selectiva yo creo que sí han habido personajes que muy allegados usted han gozado de ciertos cargos ciertos puestos que realmente no no les debería de corresponder pues estaban muy alejados de ya sea la experiencia ya sea la capacidad intelectual o el desarrollo en cuanto a temas comerciales comerciales como para poder tener esos cargos no me parece que el señor morales se ha olvidado de esas cosas o de esos detalles y en este momento no se acuerda y por eso dice que él nunca hizo y nunca hará yo creo de que si hizo y si hará y si volvería a hacer y eso es lo que tenemos hoy el señor morales justificando lo que es un clan familiar el clan familiar de valeria silva y él dice de que si otros gobiernos lo hicieron gobiernos neoliberales él también puede no si nosotros lo hicieron porque ellos no bueno si si el día de mañana veo que un delincuente mata y viola porque yo no mato y violó también si yo el día de mañana veo que un delincuente roba y le quita la vida o una a un menor de edad porque yo no puedo robar y quitarle la vida a un menor de edad si el día de mañana yo veo que un joven va y desfalca un banco porque yo no puedo desfalcar un banco no es básicamente lo que me da entender el señor morales si los otros gobiernos cometieron ciertos delitos o ciertas faltas porque yo no porque yo no bueno señor morales quizá porque uno puede pretender o intentar ser mejor persona o ser mejor presidente o ser mejor líder no yo por mi parte tengo el gozo el privilegio el honor de decir de que el dinero que me he ganado ha sido dinero limpio ha sido dinero que no ha tocado un solo cadáver no ha derramado una gota de sangre no ha sido dinero proveniente del del narcotráfico tampoco de la corrupción y creo que muy pocos en la política o casi ninguno o ninguno puede decir lo mismo y creo que el tener una mejor o ser una mejor calidad de persona vale la pena yo lo creo eso es lo que tenemos para hoy señores que opinan el señor morales justificando un clan familiar y creo que ahora ya sabemos el por qué no se hace una debida investigación no si el señor morales no lo demanda o si el señor morales dice que no no lo va a investigar bueno ninguna institución supuestamente independiente lo va a hacer la boliña que tenemos hoy señores que opinan te parece correcto que un presidente esté justificando lo que son los clanes familiares que gozan y se enriquecen a costillas del estado básicamente a costillas de nuestros impuestos no bueno me parece terrible me parece vergonzoso y me parece que el señor morales está se está olvidando de parte de su historia no gracias por ver este vídeo un cordial saludo y antes de irme por cierto este esta página es también de la misma noticia que estaba leyendo hace poco antes de irme les recuerdo de que tenemos habilitado lo que es miembros del canal que es los miembros del canal son suscriptores de pago es decir que una vez al mes hacen una contribución extra al canal cambio de eso yo los le los menciono en vídeo en cada vídeo y hay ciertos niveles que ellos pueden en los que pueden introducirse hay noble gran noble rey que es el más caro y ahí tenemos ciertas insignias y emojis que pueden utilizar esto es algo completamente opcional no es ninguna obligación de nadie esto es algo completamente opcional si tú quieres apoyar al canal de una diferente manera esta es la manera muchísimas perdón muchísimas gracias a donarias ediciones y muchísimas gracias a roland salvatierra por ser mis primeros miembros del canal un cordial saludo a todos ustedes mis suscriptores gracias por ver este vídeo y nos vemos en otra oportunidad cuídense y hasta luego